Ahora, cuando veas este símbolo, es que es una meditación imaginativa. Te sumergirás en tu propia película dentro de tu imaginación y al mismo tiempo estás trabajando con el propósito de la meditación. Disfruta de la experiencia. Hola, hermanas y hermanos cósmicos. Bienvenidos a esta meditación guiada, donde proyectaremos por medio de nuestra imaginación el mundo que queremos para nosotros y nuestros hermanos de la Tierra. Un mundo evolucionado en conciencia, lleno de abundancia, sabiduría y amor, sin carencias y sin enfermedades. Tu manifestación creativa, sumada con otras, ayudará a la Tierra en su transición a esta nueva era. Ponte cómodo y utiliza tu imaginación. Cierra tus ojos, respira profundo y relaja todo tu cuerpo. Deja las preocupaciones de lado y enfócate en el aquí y ahora. Es necesaria tu atención y energía del pensamiento para proyectar tu intención hacia el universo. Siéntete bien. Inhala. Exhala. Al inhalar, imagina cómo absorbes energía de vida. La frescura del aire que entra en tus pulmones proporciona bienestar a tu cuerpo. Al exhalar, recorre todo tu ser y te llena de vida. Bien. Comienza a visualizar. Hay pasto a tu alrededor. Una pequeña brisa acaricia tu cara. Puedes sentirla ligeramente. El día es brillante. El sol ilumina perfectamente. Genera un calor muy agradable. El clima perfecto. Hay gente alrededor. Todos están felices. Contentos. Gente de todas las razas. Se ven fuertes y sonrientes. Hay cierta armonía en el ambiente. Muy especial. Algo jamás visto en la tierra. Todos se entienden. Parece que hay un solo lenguaje universal. Hay abundancia por todos lados. Cerca de ti se escucha un río. El agua cristalina que recorre gran parte del río cae en diferentes partes como pequeñas cascadas. Cerca hay árboles frutales de diferentes frutos. Los niños se acercan para tomar una mientras juegan por las praderas libres y sin temor alguno. Ahí estás tú. Eres parte de esta nueva realidad. Siente tu presente en esta realidad. Observa tu entorno. También está tu familia o tu ser querido. Tu hija, tu hijo, tu pareja, tus padres, tus amigos. todos, todos, disfrutando. Pero se siente algo diferente de lo común Felicidad pura Todos ríen Ahora acércate a uno de ellos Tómalo del hombro Quiero que observes sus ojos Hay algo peculiar en ellos Son más brillantes Hermosos Llenos de la vida misma Como si estuvieran más despiertos Te sonríe La sonrisa más sincera que hayas conocido La tierra se ve firme y en equilibrio Fuerte Radiante Como nunca No hay contaminación El aire que respiras es puro Las praderas son verdes y el agua cristalina Las personas beben agua sin problema Se ha conseguido el equilibrio La verdad se ha desvelado El ser humano ha evolucionado Al conocer esta verdad Y ahora es libre Se les puede ver a las personas Un color hermoso En sus cabezas Como una especie de aura resplandeciente Elévate un momento Como si flotaras Para contemplar Un paisaje aéreo Observa el cielo Se ve de un color azul Jamás visto antes Hermoso Y radiante Las pocas nubes que se ven Son blancas y esponjosas Se desplazan lentamente Hacia el horizonte Ahora observa a tu alrededor Nunca Se había visto la tierra así Como si fuera pintada Con los colores más hermosos Y el movimiento de las aves Hacen armonía Con el paisaje A lo lejos Puedes ver un grupo De personas Acércate Hay maestros Están enseñando algo Estos maestros Son seres evolucionados Que vienen desde muy lejos Fuera de los confines De la tierra Son realmente Hermosos Amables Y su luz Se puede ver En sus rostros Estos maestros Enseñan los secretos Del ser humano Y todo su potencial Algunos seres se ven meditando Viajando por su interior Otros Conversando solo con la mente Algunos se ríen Solo viéndose el uno Al otro Como si entendieran Alguna gracia O chiste Mental Y otros tantos Controlando energías Que creíamos Incontrolables Incontrolables Las energías Y las formas Ceden a la conciencia Y mente Del ser humano Curiosamente A los animales Se les ve también En extremo Felices Entienden Que la conciencia Que está en el planeta Ahora Es armonía Pura Y se conectan Todos La tierra Las plantas Los animales Y ahora La nueva Conciencia Del ser humano Se sienten Como la unidad Completa La perspectiva Clara De quienes somos Se percibe En el ambiente Un sentimiento De gratitud Infinita Que perdurará Por mucho tiempo Esta Es la tierra Futura Así será Y más Es nuestro destino Ahora Proyecta Estos sentimientos Y emociones Hacia afuera Tocando Todo tu ser Desde el corazón Y la mente Y luego Todo lo demás Hasta abarcar Toda la tierra Y sus seres Vivientes Las mentes Y los corazones Están conectados Por energías Invisibles Y tu sentimiento Llegará De alguna forma U otra A otras Conciencias De esta manera Y más Sucederá Sucederá Hasta pronto No Justo What the hell Doe Doe Lo Gracias por ver el video Gracias por ver el video